Mi limboza de ver El poquito acaríciame no puedes Me mueve en tu cuerpo Si no lo sientes así La dejo elito, escucha mis sentidos También tus pensamientos me mueven de tiempo Mis locuras te regalaré Hoy a noches yo me regalé Mis sueños a ti no te llevaré Sé cómo estar sin ti Mis locuras te regalaré Hoy a noches yo me regalé Mis sueños a ti no te llevaré Yo no sé cómo estar sin ti Hoy a noches yo me regalé El poquito acaríciame en tus pensamientos me mueve en tu cuerpo Si no lo sientes así Ven conmigo, escucha mis sentidos, también tus sentidos, encuéntrate Mis locuras te regalé Hoy a noches yo me regalé Hoy a noches yo me regalé En mis sueños a ti no te llevaré Yo no sé cómo estar sin ti Mis locuras te regalé Hoy a noches yo me 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 regalé Gracias.